La salud es un derecho al que podemos acceder gratuitamente todos los habitantes de la Argentina. Si ejercemos nuestro derecho en la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con personas como Fabián. Fabián trabaja en el servicio de neurocirugía de Santa Lucía... Ah, no, perdón, ese fue uno de los tantos servicios que se cerraron en los hospitales porteños. Con sus compañeros del hospital Pineiro, atienden todas las demandas posibles brindando sus conocimientos a pesar de... Bueno, listo, volvés en tres semanas para control y ya estamos. Muchas gracias, Doc. Qué diseño anatómico, ¿eh? Además es como fresquito. Y lo bueno es que me voy a poder rascar. El presupuesto se redujo del 22,41% en 2010 al 18,18% en 2015. Hasta acá llegamos. Muchas gracias, Doc. Qué pena que no alcanzó para cerrarla toda, ¿no? Igual mala mía. Abrirme semejante liga en esta ciudad... La zona norte de la ciudad tiene asignado por usuario del sistema público 39.428 pesos. Mientras que la zona sur, 17.244 pesos. Menos de la mitad. Acomódese y agárrese fuerte, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? La aventura de la salud en la ciudad. En 2014, el macrismo subejecutó el presupuesto en salud en un 13%. A pesar de las bajas de presupuesto, Fabián y sus compañeros, que quedan, hacen todo lo posible para que podamos acceder a nuestro derecho a la salud y, básicamente, seguir viviendo. En Nuevo Encuentro, estamos militando para que se cumplan nuestros derechos. ¡Súmate al Frente de Salud de la Ciudad de Buenos Aires!